nosotros qué mierda es esto imagínense esto un joven tommy pseudo metalero que está entendiendo que puede tener un gusto musicales variados uff vas a dejarme vos querido patas porque yo no pasa nada con esta imagen lo siento géneros musicales adquiridos por ese tommy hasta ese momento ok a ver si eso para ver si esto yo no sé si eso ayudo o no el metal rock punk reggae hip hop rock rolinga del durovich géneros que odiaba absolutamente todos los generos de la década de los 80 marfa quien odiaba había algo en ese tommy que también lo tiene el tommy de la actualidad pues ambos conviven en el mismo cuerpo que la incapacidad y apreciar el arte de los 80 hoy en día tal vez no tanto pero me acuerdo de pibe era bastante así los 80 conceptualmente son muy ricos y variados pero podemos entender que el mundo musical seguía en dos partes estaba entre los que les encantaba la falopa y estaban recontri permea recontentos festejando la vida y que sé que la querían para en la pera y los que les encantaba la falopa pero están re tristes y odiaban todo ejemplos si bien en inglaterra por ejemplo la década de los 80 es el comienzo de las rapes y toda esa movida también es el comienzo del post punk y bandas como de smith's choice division cantan lo triste y lo solitario que se siente este nuevo mundo que se les presentado cuando el otro lado de charco que tienen esos allá en eeuu multi crew guns and roses keys estaban cantando sobre quiero pasar la viento a la noche ponerme en pedo irse de par y alcohol drogas de esas eran j balvin pero formato rock digamos ahora por algún motivo nada de esto me llamaba la atención nada hasta que y se viene una historia de niños asquerosamente cheto y les pido perdón y que no me odien mucho y sepan que yo los quiero un montón niño tommy fue a ver un musical en yankeelandia llamado rock of ages es un festival de de broadway hasta ese momento en mi vida a mi cabeza era musical es igual la peor porquería que podía haber pero no estaba en el momento empezar a consumir nuevas cosas porque está empezado a escuchar pin flow y los vídeos después me hice medio intento de hippie entonces como que empecé a llegar por ese lado y decidí tipo bueno vamos a hacerlo a estar bueno al llegar al teatro donde se hacía esta obra de bradway que después se hizo una pésima película que es con tom cruz creo que es pésima ese está exactamente horrible no vean la peli no vean la meli al llegar ese teatro flashe flashe un montón o sea obviamente que era una producción de broadway y todo lo que quieras pero había gente como remontada entregando como lucecitas hechas como encendedor para que pudieras hacer así en momentos de las canciones había birra olor olor a rock entendés había música rock glam bien fuerte en todos lados no se parecía ni al ni a palos a mi concepto de lo que podía llegar a ser un teatro mucho menos un musical cuando me senté y empezó la obra me cuenta de varias cosas lo primero es que bancaba muchísimo más la experiencia del teatro que lo que pensaba ver gente cerquita rompiéndola actuando en una manera bastante interesante y una experiencia súper mega zarpada lo cual igual es medio como un arma de doble filo porque después me costó un montón de años de ir a ver las peores obras de teatro que vi en mi vida sobre todo obras andres de la ciudad buenos aires que tienen más actores y actrices que no sé tu vieja trauma ni idea mal chiste perdón era interesante lo otro era que totalmente yo me di cuenta en ese lugar que era totalmente manipulable con la medida justa de efectos visuales historia y música la trama es la típica trama de una película de rockeros de los 80 un chabón trabaja en un bar quiere que su banda de rock sea increíble una chabona viene de ser actriz medio como que cae un poquitito en el porno de los ángeles pero ella quiere ser actriz ambos se conocen y tienen una gran 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 relación y a partir de ahí este es un cast nuevo mira yo vi a otro medio como al original y empiezan a tener una relación y es la típica camarera actriz con el típico mozo músico y bueno historia de música la luna se va por acá el otro sea por allá hay uno malo tiene una banda en vivo de heavy metal tocando recontra resarpada cuando íbamos por la mitad de la obra o sea la típica historia yo ya estaba súper me ha comprometido con la historia y sus personajes y por ende con el asqueroso glam metal dios mío qué buen soundtrack que tiene esta madre fucking obra de teatro que forma interesante de resignificar canciones o si quiero irme de parranda porque justamente no me alcance el sueldo entonces más quiero irme parranda para olvidarme la vida mediocre que el mundo dispuso para mí o si me enamoraré o si de la chica que quiere ser actriz y yo músico y los dos no tenemos un futuro real en la carrera por mientras nos tengamos el uno al otro nada importa o si drogas o si drags o si poison que si hoy son en este musical conocía a poison cuando termine de ver este esta obra de teatro poison dejó de ser la banda del kia de reality tv de vh1 para ser una banda que retrataba claramente un sentimiento de juventud que siéndome totalmente ajeno porque yo era más chico que la gente a las cuales apuntan estas canciones podía sin embargo entender perfectamente pues son es una muestra muy clara del sentimiento del glam rock y no no es la mejor banda del mundo y es verdad que no que no es mi banda favorita ni le escuché mucho tiempo de mi vida pero en ese momento lo entendí entendía lo que era una persona cantando sobre no tener plata de querer tomar birra con los pibes que sea el fin de semana porque está bien no cobre pero con las propinas que me dieron los pibes los me voy a medir la gente en el bar puedo ir y comprar una guirrita juan compra otra cosa vamos a buscar a las pibas y no vamos a tomar birra a algún lado poniendo música glam al palo era era bastante o sea es básicamente las canciones de la 25 pero hechas glam metal me daba cuenta y yo venía a escuchar bastante la 25 es medio como que entendía al mismo tiempo el glam metal solos de guitarra baterías al palo los solos de guitarras gemelas dos guitarras haciendo al mismo tiempo y era increíble porque era en cierta forma como un sentimiento muy de una nube pedo pero bien fuerte a partir de ahí después de esa noche empezó una etapa muy 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 chiquita de mi vida y después no voy a nombrar una de las bandas para poder el día de mañana traer uno porque es bastante divertido donde empecé a escuchar multicrew van halen white snake y claramente poison en honor a ese momento y también porque este piso justamente es como conocía vamos a escuchar un tema de poison que también está en el musical que creo que también está en la peli y que es divertido déjenme buscar un segundo la letra es divertido porque en cierta forma representa ese sentimiento que yo quería sentir me parece que muchas veces el arte lo hablamos con lejit maria el dm de relentera que muchas veces como que el arte es un escape del mundo real y en cierta forma a veces uno escucha música porque quiere sentirse como la música que escucha y acá dice por ejemplo la canción es como si fuera una peli yanque no tengo un sentado no puedo pagar la renta apenas y aguanto la semana es el sábado a la noche y quiero ver a mi chica pero en este momento no puedo llegar estoy trabajando como un esclavo todos los días necesito un break de todas estas mismas necesito una chance para escaparme si pudieras escucharme pensar esto es lo que diría no necesito nada pero un buen tiempo como podría resistirme no necesito nada pero un buen tiempo y no se va a poner mejor que esto esto es poison haciendo nothing but a good time this is glam this is metal this is drag not being drag disfruten porque no creo que suene mucho en este programa este tema particularmente me gusta mucho no voy a mentir me gusta mucho por esta obra de teatro lota guitarra como salta como salta como salta yo me vi todo rock of love el reality y nunca en mi vida había escuchado poison hasta hoy bueno bienvenida este es red Michael de chiquito